¡Hey! ¿Qué pasa, artistas? Mi nombre es Carla, como ya tenéis que saber. Y bueno, nos encontramos aquí en la segunda parte de tener... ¡Cien hijos! Porque solamente en el anterior capítulo tuvimos uno y esta mujer sigue con el barrigón. Esta serie, porque vamos a hacerlo serio, porque esto es imposible hacerlo en un solo vídeo, se va a tratar de tener una gran herencia, como ya expliqué. Así que, pues nada, aquí estamos en espera de que nazcan los niños de... que se quedó embarazada esta señora en el anterior episodio. Que, por cierto, sí estoy grabando el mismo día, porque tenía ganas de jugar a Sims, y ya que me siento y lo pongo todo, pues juego bastante. Los niños en esta casa se van a hartar de comer, y lo sabes. Y el señor vampiro parece que está contento, pero no está por aquí, por lo que vemos. ¡Espaguetis! ¿Pero qué os pasa? ¿Quién es Pablo Roca? Hola, nos encantaría que te unieras a la entusiasta del ejercicio. No, gracias. Creo que a una embarazada no le viene bien hacer ejercicio ya al límite y cosas así, creo. ¡Ay, la señora cortando pechugas de pollo! ¿Y si le voy a grabar? ¡Ah, sí! Me ha asustado. ¡Oh, festival del romance ya está aquí! Y creo que es aquí al lado, ¿no? Ay, pero ¿por qué? Si yo juraría que los festivales del romance y todas esas cosas son aquí, o que son en la otra zona de la ciudad. Bueno, da igual, esta señora está de parto. No, bueno, sí, vamos al festival ahora cuando termines de comer, ¿vale? Y vámonos al festival ese. Tampoco me quiero encontrar a ninguno porque es que tengo miedo de que salga de casa y se encuentre con gente que, plan, está coqueteando y se le bajen las barritas a tope y es como, vaya. ¡Ay, qué bonito! Oye, qué bonito. Y todo el ambiente por aquí, ¿no? Ah, no, esto es otra zona de la ciudad. Yo pensaba que se hacía todo en el sitio ese, pero ¿qué va? ¡Qué bonito! Yo quiero beber de eso. ¡Qué comida! ¡Ay, ramen! ¡Ay, yo quiero nigiris! No sé si comer picante está bien cuando tienes un bebé, creo que no, pero bueno, yo lo quiero. ¡Cógelo! ¡Qué ladrona! Oye, acabo de pagar por mi ramen, ¿eh? No es por nada. Come ramen. Está teniendo problemas con esos palillos. Comprar cuadro grande. Ay, pero es muy bonito, lo voy a comprar. O sea, este es como precioso, lo quiero. Oye, ¿cuándo ibas a tener tu hijo? Me pregunto yo. ¡Ey, ey, 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 ey! No, son rosas. Lo chulo también sería, loca, que te compraras algo de la festividad. En plan... Ay, yo creo que te la pongas también. ¡Ey, ya lleva la camiseta del festival! Llevas ahí a la orden del día, chica. ¡Ey! Podemos preparar ramen, amigo. ¡Ey! Ahí está nuestro ramen. ¡Ey! Se ha puesto de parto. Se ha puesto de parto. Haz pipí y nos vamos al hospital. Justamente van a dar a luz en verano. O sea, el otro niño había nacido en primavera y este en verano. Que hubo estos niños... Bueno, este o estos. ¡Eso es la niña! Beatriz, Esther. Vale, deja ponerlo, Esther. ¡Eso es la niña! ¡Ah, bien! Pues está Esther y Sara. ¡Ay! ¡Son gemelas! ¡Me muero! ¿Qué monas van a ser mis niñitas? ¡Kila, por favor, hija! Sara, por favor, no me seas... ¡Ay, se llama Sara! ¡Ay, está rosa! Pensé que era... La había puesto Sara yo también a la mujer. Voy a invitar a venir al suelo a actuar. Por favor, Caleb, que estaría guay tener hijos vampiros. No es por nada. ¿Estará ahí enseguida? Ha dicho sí. Está aquí enseguida, amiga. Oye, ¿pasa algo? Porque hay aquí como una distancia muy, 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 eh. No es por nada. Ir a por un bebé con Caleb. Uy, mientras la niña llora, yo lo flipo. Esta es una gritona, eh. ¡Ay, ahora lloras tú! No, no. Vale, vamos a hacer test de embarazo. Espero que estés embarazada. ¡Sí! La chica. Vamos a ver la buena noticia, Caleb, o se la vas a dar ya tú. Se la está dando ella. ¡Estás embarazada de nuevo! ¡Oh, my God! Vale, yo creo que las voy a hacer crecer ya, eh. Me están hartando los niños que lloran tanto. A hacerle crecer y a ver cómo son. Vamos a crecer a las dos. Un, dos, tres. Vale, va a ser apegada. Lo estoy haciendo aquí random porque tampoco... Luego nos acordaremos, creo yo. Vale, pero por favor, Rosa. Esta niña está llorando, eh. ¡Rosa! ¡Por favor! Dale a Esther que crezca. ¡Ah, qué mona! Dos, tres. Vale, pues ha salido angelical. ¡Ay, qué mona! Ha salido una del padre y otra de la madre. Me muero. Pero necesito modificarlas un momento en Qs porque no les he puesto en plan debajo como el 2 y el 3, ¿sabes? Esta es Esther, ¿no? Esta es la otra, ¿no? Ah, no. Esta es Sara y esta es Esther. Y la Sara aquí, la diva con las gafas, lo flipo. Es que en serio, todavía no me creo que cuesten tan caras las cosas, pero bueno. Vamos a comprar una cuanta porque me lleve el dinero en los Sims. Un poquito de chile en polvo, cereza y cebolla. ¡Ostras! Y a lo tonto, a lo tonto, me he gastado 1987. Un cuarto, un cuarto, sí. Un cuarto de mi hipoteca. Que tengo en los Sims, ¿sabes? A ver, vamos a pedir comida. ¡Oh, vamos a pedir curry! Ah, mi tosa va a albucear. ¡Perfecto! Las niñas se llevan bien. Un póster de matanza al anochecer. ¿What? A ver si esta mujer tiene... ¡Ey! Deseo de descendencia vampírica por rasgos del solar. ¡Qué rápido! ¡Uy, qué rápido crece! ¡Se me está yendo de la casa! Ven aquí, anda. Bonita. No te vayas de casa. No me seas de tu pueblo, anda. A ver, vamos a mandarlas arriba que se duerman un rato. Se podrían... ¿Podrán subir? ¡Ah! ¡Pueden subir! Sí, pueden subir, pueden subir. ¿Vamos a lanzar fútbol artificiales al festival de nuestras todas y carcajadas? No. Lo siento, pero hay dos niñas a mi cargo. Y aparte de eso... Si va a ser aquí, vale. Me puedo pasar por aquí, ¿sabes? Pero si no, déjate. Déjate que estas las puedes liar en un segundo. Eh, chica, creo que hay que limpiar un poco tu casa. De paso, lo usas, ¿sabes? Después le cambias el pañar a la niña que se está llevando mal con su hermana. ¡Ay, no! Pensé que se estaba riendo, pero no está riéndose. Yo soy como si nada. Creo que hay algo que está mal. Tirar comida en mal estado. Creo que el limón era para niñas, así que yo supongo que si me como una fresa o un limón y una fresa... O un limón, una fresa y un limón, a lo mejor tiene... Una niña y un niño. Vaya por el tercer trimestre parto inminente. Y mirad, pedazo bombazo que tiene ya. O sea... Y no se le puede llevar ya al médico. ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, que tiene miedo de los truanos porque está en medio de una tormenta. Con el caras gracioso. Y ahora está... Pero deja de jugar en la casa de muñecas. Por favor, señora, ¿cuándo te vas a poner de parto? Es mi pregunta. ¡Está coqueta! Nada, en serio, porque estás coqueta. Es muy raro que estés coqueta, sí, porque sí. Oh, ahí está en forma de corazón. Hazla, por favor. Ay, que tienen miedo los niños. Venga, dormí las dos. Para arriba, las dos nenas. Ah, ahora estás feliz, ¿eh? Ay, otro terremoto, no. Por favor. También la vamos a acostar ya, que se duerman ya las dos. Por favor, ¿podéis dormiros un rato? Venga, vamos a leerte. Venga, ahí. Por favor. Voy a comprobar situación del infante. Ay, me han dejado correo. En una noche de tormenta, nacerá este niño o niña que lleva ahí dentro. Oh, niños o niñas. Dios. Ay, qué mona que parece que estuviera bailando ahí. Qué graciosa y qué rara a la vez. ¿Cómo que triste? La acabas de destrozar tú. Venga, reparar, hombre. Venga. Se ha puesto de parto. Enviar en solitario. Venga, vete. Contratar canguro. ¡Es una niña! Gloria... 4. Gloria... ¡Otra niña! Laura... 5. ¿Por qué gemelas, tía? Yo quiero trillizos. Al hacer canguro. ¡Ah! ¿Dónde están mis nenas? ¡Ah! ¡Son vampiritas! No me acordaba. ¡Ah, qué mona! Pero ya de ya, ¿eh? Espérate. Primero quiero guardar la partida. No voy a hacer que ahora se me vaya todo. Y adiós a los niños que hemos conseguido. ¡Tienen mucha hambre! Viverón. Viverón. Que son vampiros y tienen que tener unos colmillos que... No creo que le haga gracia darle el pecho a la madre. Aquí legando enfrente de las niñas. Yo lo flipo. Voy a dar el primer beso. Venga. ¿Por qué no? Ay, espérate. Espérate, Mr. Canguro. Que las niñas están llorando porque tienen los pañales sucios. Yo no sé tú. Obviamente es el canguro, pero no es por nada, Carla. Pero ya está. Venga, tú sal. ¿Irá por un bebé? Claro. ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Otro embarazo! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¿Qué haces tú aquí? ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí? Vamos a hacer... Porque tanto infante como que no en la casa. ¡Ah! Podríamos hacer nigiris, ¿verdad? Pero no. Eso no es una tarta, Carla. Concéntrate. Una tartita de chocolate que les gusta a todos. Venga. Eh... Velas de cumpleaños. Tú no vayas a soplarlas. Las tienen que soplar las niñas. Venga, nuestra niña. Que se va a hacer mayor. Y ahora vas a hacer la otra, ¿vale? O sea, ni se te ocurra pedir un trozo de tarta. Se llama Melen. ¿Le envíe el hombre ahora que caigo? ¡Ah! ¡Ha crecido nuestra niña! Ha crecido. Y tiene más cosas de estas porque ha hecho cosillas y tal. Guay. Venga. Un, dos, tres. Es friki, ¿vale? Y aquí vamos a elegirle... Yo qué sé. Que sea creativa. Es una friki, nuestra nena. Me parto. A ver. Y ahora ella que va a soplar también las velitas. Por favor. Necesito soplar las velas. Va a soplar las velas. Hola. Voy a soplar las velitas. Hola. ¡Ay, qué mona! Muy bien. Nuestra pequeña vaquera. Se ha tirado ahí que no vea. Un, dos, tres. Es amante del arte. Vamos a poner entonces inteligencia mismo esta. Yo qué sé. Por poner cosas, ¿sabéis? ¡Ay! Que viene con un pijama ahí, Tomona. Tiene las dos con trencitas. Me muero. Ya les cambiaré yo su look y tal. Y vamos ahora a estas hacerlas crecer ya. Ah, un, dos, tres. Es... Vale. Súper energética. ¡Ay, qué... ¡Ay, qué tiene! Las orejas de vampiro. ¡A que te muero! Y esa tirada me hace crecer. A ver. ¡Chan, chan, chan! ¿Qué? Tenemos unos regalos ahí en el buzón por las niñas, creo. Dos, tres. Vale, va a ser una pegada. ¡Ah, me muero! ¡Qué cosa más mona! Parece Boo. De... De eso, ¿sabes? Tenemos regalitos en el buzón para las niñas que les ha dejado su papi, creo. Bueno, pues, artistas, vamos a dejarlo ya por aquí con los nuevos... Con las nuevas bebitas. Básicamente... Yo creo que ya vamos a tener que ir echando. Ahora luego cuando nazcan los que tienen ahora mismo en la barriga, echaré a las dos mayores que se vayan con otra familia o algo. Porque si no, no vamos a poner... Más niños en la unidad domástica. No sé ni hablar, Dios. Así que, pues, nada. Nos vamos a dejar hoy por aquí. En el siguiente episodio os enseñaré, pues, cómo las he tuneado y tal y cual, para que sean más cookies. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabes, suscríbete si no te has suscrito. Dale un like si te está gustando esta serie de los Sims. Y... Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!